Esta es la información. La Comisión Federal de Telecomunicaciones lanzó una consulta pública para otorgar nuevas concesiones de televisión abierta en el territorio nacional. Moni de Suán, titular del organismo, aseguró que antes de concluir la actual administración se podrían dar a conocer todas las propuestas económicas y técnicas de los participantes e iniciar la licitación de la concesión. En otra información, la delegación mexicana que participa en los Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011 obtuvo ayer siete medallas de oro en la jornada, entre ellos el 1-2-3 en 5 mil metros en silla de ruedas. Por su parte, la nadadora Vianey Trejo obtuvo su segunda presea dorada en 200 metros combinados, mientras que Benjamín Cardoso se llevó el oro en salto de longitud. Las otras dos medallas se lograron gracias a la destacada participación del equipo de atletismo. Continúe con la programación de México TV. Gracias. Gracias.